Noticias del Táchira y de esta población de la ciudad de San Cristóbal En este sentido, durante la tarde del día de hoy hemos realizado, gracias nuevamente a las informaciones que ciudadanos de esta ciudad de San Cristóbal preocupados por la situación que se han observado que acontece y que sucede en algunos establecimientos han denunciado este local un local que operaba en una manera irregular prácticamente con las Santamarias abajo y vendiendo productos de primera necesidad a precios exorbitantes tal es el caso que tenemos un denunciante uno de entre tantos denunciantes que formula su denuncia por cuanto viene a adquirir un bulto de papel sanitario que está regulado en precios de 1.460 y marcado en factura fiscal y se lo venden, revenden a un precio de 17.000 bolívares pagando de una factura de 14.000 de varios productos pagando casi cerca de 60.000 bolívares en efectivo ante esta situación se comisionaron de manera inmediata funcionarios de la policía del estado Táchira se notificó al fiscal séptimo al doctor Ronald Sanabria quien se apersonó en el lugar así como comisiones y funcionarios del CENIAT, del ZUNDET a fin de constituirse de manera inmediata y revisar toda la situación irregular aquí donde se han encontrado varios ilícitos en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ha tipificado en la ley de precios justos y que afecta directamente a los ciudadanos que aquí como observaron muchos de los periodistas que acompañaron esta noticia pudieron evidenciar la gran cantidad de productos de primera necesidad que aquí estaban prácticamente acaparados ante esta situación se decidió y de acuerdo a las evidencias encontradas detener a cuatro ciudadanos dos masculinos y dos ciudadanas femeninas quienes quedaron de manera inmediata a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público a los fines de rendir las investigaciones del caso y atender las responsabilidades por esta situación tan irregular que se ha ubicado en este establecimiento entre los detenidos está el ciudadano propietario de este establecimiento quien no logró justificar mediante la inspección que se realizó con ese equipo que se organizó de manera inmediata y bueno fue ordenada la detención de manera inmediata tras evidenciar varios de los ilícitos y irregulares en este local comercial Noticias del Táchira